Hola gente, soy Chuyso. En este vídeo vamos a comenzar con esta serie de clases de vídeos en los que os voy a explicar cómo crear una web automática con IA desde prácticamente cero. Lo ideal sería que vinieseis de conocimientos básicos como por ejemplo saber crear un sitio en WordPress. Probablemente si no sabéis hacerlo pues os tenéis que pasar por el curso de Team Platino Rookie que os lo voy a dejar por aquí arriba. Las primeras clases serían básicamente lo mismo que es elegir un dominio, crear un sitio, crear un WordPress, instalar plugins básicos, es decir, saber montar un WordPress. Vamos a obviar esa parte porque me parece muy muy básica y no quiero entrar en eso. En esta serie de vídeos nos vamos a concentrar en cómo sabiendo crear un WordPress puedes crear un sitio automático en el que los textos se generen por IA. Ahora encima es genial porque ha salido la API de ChatGPT, GPT 3.5 y con esta API pues se gasta 10 veces menos y los resultados además son muy buenos, es un dataset, los datos están hasta septiembre de 2021 entonces son más recientes. Hay algunas particularidades y hay algunas cosas que hay que ver como por ejemplo el tema de los proms que es complicado, hay mucha gente que se pierde con ello entonces también le dedicaremos una clase a la parte de los proms. Pero bueno, vamos a empezar en esta serie de vídeos con la clase de hoy en la que vamos a hablar del tema de la temática y del tema de las palabras clave. La temática sería básicamente saber en qué centrarse. Hay gente que piensa que yo te voy a coger y te voy a decir mira tienes que hacer webs con IA de esto o de esto otro, no voy a hacer eso. Ya sabéis que el lema es no regalar peces, no comprarle peces a la gente sino enseñarles a pescar. ¿De acuerdo? Comprar una caña, por ejemplo. Entonces el concepto es que sepáis identificar bien en qué temáticas meteros y cómo generar las listas de palabras clave. En la clase de hoy vamos a ver varios truquillos el vídeo anterior, el vídeo en el que enseñé el plugin de WordPress Brutaline yo sé que es un plugin que va a envejecer muy bien y que hay gente que ya está teniendo resultados porque el plugin es muy bueno, aunque cueste dinero generar los artículos es lo único punto negativo. Al ser un vídeo que yo quería condensar en menos de media hora pues quieras que no, hay muchas cosas que te saltas. Entonces en esta serie de vídeos que estoy haciendo ahora voy a intentar desgranar cada una de las utilidades de una web automática generada con IA todo lo que tenéis que tener en cuenta, dónde podéis tener problemas y todo en base a mi experiencia pues porque he hecho muchas, llevo haciendo desde el año pasado y más o menos sé todo lo que puede pasar. Incluso sé los problemas que está habiendo ahora con la implementación de la API de chat GPT, de GPT 3.5 porque los mismos PROM que utilizábamos en DaVinci, en GPT 3 a veces en GPT 3.5 dan problemas y entonces si no estás muy metido en la onda si no estás en alguna comunidad en la que se hable mucho de esto nosotros por ejemplo en Twitch estamos mucho hablando de esto últimamente pues no sabes cómo actuar, te piensas que no funciona y bueno, esto hay que estar muy encima Sin más, no me quiero enrollar, vamos a pasar a mi pantalla y nos liamos con temática y palabras clave Una de las preguntas más recurrentes que me hacen cuando hablo de hacer webs automáticas con inteligencia artificial es qué temática debo elegir y qué palabras clave seleccionar es decir, cómo generar esa lista interminable de palabras clave que empleas para generar los títulos en este caso por ejemplo, pues felicitar la Navidad a una amiga buenos días de todos los santos, la vida es mejor con amigas como tú, etc, etc, etc por un lado, esa temática va a ser rentable con AdSense bueno, es probable que tengas una temática que sea muy buena a la hora de ser generada por IA es decir, GPT 3 o GPT 3.5 hace textos que están muy bien para esa temática ya sabemos que esto es como cuando le pides textos etéreos, consejos, recomendaciones contenidos en los que no necesitas una gran cualificación o temáticas no muy específicas, lo va a hacer bien como por ejemplo si le preguntas cómo felicitar la Navidad a una amiga es el típico texto que lo va a hacer bien va a hacer algo muy parecido a lo que te haría un reactor de baja calidad incluso muchas veces un contenido mejor a lo que te haría un reactor de baja calidad pero en cambio si le preguntas un tema técnico o le preguntas un tema de alta cualificación o le preguntas un tema sobre el que no tiene mucha información pues sabes lo que va a suceder, se va a inventar cosas no va a saber por dónde tirar, se va a equivocar de tema y lo va a hacer peor incluso que lo que podría hacer un reactor de no mucha calidad que podría informarse, buscar por otros medios y sacar información más actualizada esto probablemente cambie cuando tengamos un GPT que haga consultas dinámicas a los resultados de Google en tiempo real tal y como hace ahora mismo ChagPT en Bing que puede consultar fuentes y todo eso quizá cuando se empiece a alimentar de manera dinámica pues pueda dar una información más buena con otros temas específicos también existiría la posibilidad pues de reescribir un texto que ya existe en el que pues reescribiría el texto indicando lo mismo pero con otras palabras que sería algo así como una especie de Spintax pero de momento al final la IA funciona muy bien en temáticas informativas en temáticas de carácter, a mí me gusta decir la palabra etéreo es decir temas muy abiertos en los que se puede profundizar mucho en los que se puede tocar muchos palos, muchos temas no temas muy técnicos y lo va a hacer mal pues en aquello que exija pues una cronología que exija un paso a paso o que exija temas muy determinados como por ejemplo desinstalación de un programa específico en un sistema operativo específico normalmente ahí se va a liar, se va a inventar cosas va a suceder lo mismo si le das un tema muy específico por ejemplo imagínate cuáles son las características del futbolista de tercera regional Paquito Pérez pues como en su base de datos no tiene absolutamente ninguna información de Paquito Pérez que juega en tercera te va a dar una información totalmente inventada, random ese tipo de temáticas pues va a suceder eso ahora bien, ¿qué temáticas son buenas para la IA? bueno, vamos a ver yo no voy a un millonario, imagínate me presento a su casa y le pregunto oye, dime cuál es realmente dónde hiciste pasta o cómo estás haciendo la pasta ahora mismo porque te va a decir que te vayas a freír espárragos es totalmente normal, ¿no? tampoco te vas a una tienda que está teniendo mucho éxito o alguien que le está yendo muy bien que está ganando mucha pasta oye, ¿cómo ganas la pasta? no te va a coger y te lo va a decir ah, pues mira, pues he encontrado este mercado que joe, en este mercado nos estamos forrando tal no te lo va a decir, ¿verdad? pues esto es un poco lo mismo en los nicheros ninguno te va a decir oye, mira, haz web de este tipo que me ha funcionado genial punto número uno porque eso no significa que esa sea la única temática que funcione ¿vale? hay un mundo más allá de los trámites hay un mundo más allá de las web call to click tipo descargas ¿vale? una cosa es que te den un ejemplo y otra cosa es que te piensas que esa es la única manera que hay de ganar de internet como ha sido la única forma en la que has visto que alguien está generando dinero te piensas que esa es la única forma de ganar dinero y ese es el tipo de mentalidad limitante que muchas personas tienen y que le juegan malas pasadas ¿de acuerdo? porque no consigue resultados y se piensan que la única manera de conseguir resultados es ver a alguno que consigue resultados y hacer exactamente lo mismo que hacer esto no funciona así ¿vale? esto funciona siendo creativo o siendo original y sobre todo poniendo a prueba distintas temáticas sobre todo además es que no hay excusa porque con la IA no vas a tener que invertir un montón de horas días, semanas en crear webs sobre una temática puedes crear webs sobre 10 temáticas distintas y tú mismo ir recogiendo feedback y decir oye mira pues me ha funcionado haciendo webs muy bien hacer webs de manuales de no sé qué o me ha funcionado hacer webs de semanas de embarazo oye pues me ha funcionado hacer webs de no sé qué o sea tú vas sacando temáticas vas haciendo pruebas y vas diciendo pues mira esto está guay a lo mejor hay una temática que te funciona muy bien a nivel orgánico es decir a nivel de tráfico sin embargo el contenido está fatal ¿vale? o sea tienes muchas visitas pero el contenido no es muy bueno y tienes que curarlo y ese proceso curado dices joa es que estoy invirtiendo demasiado tiempo en arreglar los textos porque aunque funcionan y tienen tráfico la IA ha generado textos malísimos y a lo mejor te sale más rentable pues centrarte en una temática o en unas temáticas en las cuales la IA el texto está muy bien porque es un contenido que requiere muy poca muy pocos tecnicismos y lo que genera aunque sea contenido así un poco aleatorio pues está bien es leíble es legible y a la gente le gusta y no tienes que curar contenido entonces ¿cuál es la solución? que seas original vamos a ver hemos llegado a un punto en el que ni siquiera tienes para hacer una web de este tipo ni siquiera tienes que escribir o sea ¿qué más queréis? ¿cómo podéis seguir siendo exigentes hasta el punto de decir que te diga hasta la temática? por dios poner un poco de vuestro esto ya es prácticamente el botón mágico de darle clic y genera textos vamos a ser por lo menos un poco proactivos y hacer algo del proceso de manera manual para que todo esto tenga sentido yo creo que es sentido común dicho eso y perdonadme un poco la regañina pero es que es verdad es verdad me recuerdo un poco a la clase que hice de Tepe Rookie enfadado te puedes ir a cualquier plataforma tipo Publishuit y en Publishuit tienen una categorización que está muy bien y de ahí puedes ir tirando ¿vale? por ejemplo aquí ya es que sacas ideas ¿no? religión psicología coaching este no política o sea en poli nutrición naturaleza ecología motor coches moda complemento lifestyle legal juegos informática humor aquí tienes un montón de temáticas y puedes de aquí tirar y sacar un montón de ideas por ejemplo imagínate animales pues te puedes ir a blog de animales y por ejemplo en el mercado de animales te puedes meter en perros ¿cuántas razas de perros tienes? una barbaridad en tema de activismo y ONG puedes meterte pues a analizar todas las ONGs que hay en España y en el resto del mundo en cine y televisión cocina recetas y gastronomía aquí se abre un mundo construcción y reforma se abre un mundo literal tirando esta temática luego puedes irte a encontrar webs por ejemplo blog sobre decoración o blog sobre bricolaje analizas webs y ves un poco qué temáticas o verticales atacan y a través de ahí pues vas sacando posibles contenidos esto es básicamente para saber la temática esto es lo que tenéis que saber respecto a cómo localizar una temática no hay no hay trucos mágicos no te voy a dar un listado de temáticas esto no es como lo de descargar nombre de programa descargar nombre de aplicación esto es más sencillo tienes que ir averiguando tienes que ir detectando qué temáticas de estas la IA lo puede hacer bien y cuáles lo puede hacer mal y es mejor estarse alejado si por ejemplo la IA va a hacer buenos textos sobre esoterismo y paranormal por ejemplo hechizos conjuros ese tipo de cosas si lo va a hacer bien sobre consejos por ejemplo para hogar decoración jardinería etc programación juegos legal hay que ir probando aquí tienes muchas ideas y tienes que ir probando dicho eso cómo sacamos los listados de keyword pues bueno yo tengo esta clase cuando sacamos el primer plugin wordpress by generator que está enfocado sobre todo en scrapping aunque utilice IA para ciertas cosas de noviembre de 2022 en la que te explico pues dos métodos uno es categorizando por verticales que es el método de people asoas de acuerdo es relativamente sencillo es más aquí tenéis un pastebin para aplicarlo os recomiendo que vayáis a esta clase si no sabéis que método es este pero pues por ejemplo vamos a decir en tema de construcción yo me voy aquí empiezo a ampliar aquí que esto lo hacemos con esta herramienta de aquí y cuando lleva ya un buen rato cuando digamos que tenemos pues imagínate 1000 por ejemplo pues nos vamos aquí copiamos este código esta línea de código que está aquí en la descripción e imagínate que ya habría terminado pues que no ha terminado pero bueno lo puedo parar yo aquí pausar tarea completar tarea me ha descargado algo aquí pero bueno al final aquí lo que me ha descargado ha sido todos los que se han abierto si yo quiero todos incluso los que están aquí debajo todos estos de aquí pues lo que hago es f12 consola me voy a aquí y aquí lo que hago es pegar esto y esto lo que va a hacer va a ser como podéis ver replegarlo todo ahora yo cojo así copio así y aquí tengo pues toma ya un listado tan sencillo como esto ¿veis? lo hemos repetido pero bueno yo recomiendo que vayáis a veros la clase porque ahí explico un poco pues como como se hace de manera más específica ¿no? un poquito más con tiempo aquí he sacado muy poco realmente pero bueno de esta manera sacas literalmente miles sí que es cierto que depende de la RAM de tu ordenador pues cuando lleves unas cuantas va a ir despacito y le va a costar y ahí ya merece la pena pausar, parar sacar todas las palabras claves saber que todo esto te vendría bien para la temática del cemento y bueno aquí tendrías esto sería uno de los métodos más sencillos otro método empleando herramientas como HR por ejemplo fijaos este es el sitio que cree para el vídeo que habéis visto con el plugin WordPress Brutalike la verdad es que ha subido ya a mil de orgánico lo podéis ver ahí 279 keywords orgánicas no tiene suficientes como para hacer la prueba pero bueno vamos a ver algún competidor como por ejemplo este busca frases que creo recordar que se empleó y tiene muchas más vamos a irnos a organic keywords y bueno aquí pues sacar listados pues de mil maneras es más esto que vamos a hacer ahora lo podéis hacer exactamente igual en SEMrush que el tema del keyword difficulty funciona mucho mejor y aquí le vamos a poner por ejemplo pues viendo la cantidad de keywords si nos vamos por ejemplo a México que son casi 50.000 le ponemos keyword difficulty hasta uno y le ponemos que sean keywords relativamente largas por ejemplo más de cinco palabras le damos a su result y ya veis que esas 50.000 pues ahora se han convertido en 11.000 como podéis ver entonces ahora simplemente sería descargar este listado aquí descargarlo todo y ahí tendríamos pues un montón de palabras clave podemos quitar por ejemplo las que tengan cero de volumen o las que tengan 12.000 las podemos quitar también os digo que y esto me lo han dicho varias personas estuve en un evento en Argentina y precisamente uno de los ponentes lo comentaba hay muchas veces que sobre todo con los países de habla hispana href te dice que una palabra clave tiene cero de volumen y resulta que tiene realmente sí que tiene clics ya sabéis que ellos compran click stream compran bases de datos de palabras clave de búsquedas reales y para esta información utilizan pues principalmente a personas que navegan en con que tienen antivirus gratuitos y que esa información de manera anónima se vende entonces claro si justo las personas que conforman ese dataset esa información que reciben de click stream no han hecho click en palabras tan pequeñitas no significa que esas palabras clave no tengan tráfico significa que no hay suficiente espectro no hay suficientes personas navegando para sacar esa información entonces vas a encontrar que muchas veces en esta lista de volumen las que marcan cero realmente si mueven tráfico y puede ser interesante que ataques estas palabras clave eso me parece interesante pero bueno digamos que vas a coger las 11.000 las 11.500 las descargas limpias un poco ordenas haces todo ese proceso que ya he enseñado en la clase anterior y ahí tienes un buen listado de palabras clave también que puedes utilizar como títulos siempre recomiendo pues por ejemplo cuando lo haces de esta manera darle algo de formato solucionar las tildes poner la primera letra mayúscula etc etc vamos a hacer una prueba descargando solo 1000 para que veáis los distintos métodos que hay cogemos unas cuantas y las pegamos por aquí debajo de las del cemento que ya sabemos que eran las que habíamos hecho con el método people also ask ¿hay más métodos para sacar palabras clave? pues sí claro que sí cualquier herramienta que emplees que te saque listado de palabras clave te puede servir incluso en el propio href tienes por ejemplo el keyword explorer que te puede servir también para sacar sobre x temática pues un montón de palabras clave vamos a ver por ejemplo sobre cemento le vamos a decir que pongo aquí España esto te puede servir sobre todo porque todos los métodos que estamos haciendo ahora vamos a poner por ejemplo podríamos elegir las questions que sería esto de aquí que serían parecidas a lo que hay en people also ask o incluso termas que sería todas las que tengan la palabra cemento o also rank for que te va a atacar otras temáticas hay mil opciones de sacar palabras clave y como os digo incluso podemos ir al típico keyword sitter ponemos cemento digamos que estamos en España aunque a lo mejor pues nos interesa para México para la Argentina el país que sea y aquí también te saca muchas palabras clave porque a mí este método es el que menos me gusta bueno es gratuito está genial luego para que muchas veces te saca marcas ahí estamos viendo Leroy Merlin Bricomar marcas y tal que luego habría que intentar filtrarlas y esto con el keyword sitter que al final es las sugerencias del buscador de Google pues muchas veces te saca este tipo de cosas además este tipo de palabras clave no las podemos utilizar directamente como títulos de los artículos porque son palabras clave son muy palabras clave se ve muy como palabra clave y no como título llamativo pero eso tiene solución y vamos a hablar precisamente de eso ahora vamos a pausar esto hay muchas maneras de utilizar la API de OpenAI no por ejemplo a través de nuestro plugin pero también se puede emplear a través de un script nosotros en Team Platino tenemos un script bastante avanzado que hace algo muy parecido a lo que hace el plugin y todo esto comenzó originalmente gracias a este tío Saint Jones este tío hizo un script en Python súper sencillo que hacía peticiones a la API de OpenAI yo en su momento lo hablé de ello es más cuando empecemos las primeras clases en Team Platino precisamente empleábamos todo este proceso y aquí fue donde empezamos a hacer ejemplos al principio pues le pedíamos a la IA que generase un contenido entero nos dimos cuenta que necesitaba contexto que necesitaba headers y bueno ahí fue donde entró donde entró Darork en este lugar porque fue el que empezó a desarrollar en Python en el código el que lo fue empezó a modificar también estaba por ahí José Gris que lleva mucho tiempo haciendo cosillas en Collab con Python y desarrollando códigos es más vamos a hablar ahora precisamente de él por el tema de evitar canibalizaciones clasterizar unificar palabras clave que sean muy similares y dentro del sector o sea dentro de lo que sería IA Twitter por llamarlo de alguna manera hay muchas personas que han hablado ya del tema de del uso de scripts o de Collabs con inteligencia artificial por ejemplo la gente de social web Álvaro Peña compartió una manera para clasterizar por ejemplo por intención de búsqueda y al final todo este tipo de herramientas es simplemente algo que conecta la API la API de OpenAI a través de código entonces yo voy a utilizar como referencia para el siguiente paso que os va a parecer muy interesante para muchas tareas una clase reciente bueno un vídeo reciente ya me da a mí con las clases de Fenix ¿de acuerdo? este procedimiento os voy a dejar el vídeo en la descripción es sencillo es más yo creo que el tema de un sheet ya se lo había visto no sé si a otro usuario a otro compañero que era Chechu creo o alguien ya había visto que había atacado el tema de sheet porque ahí hay extensiones y tal podéis ver el vídeo entero lo voy a dejar en la descripción pero básicamente es una extensión que se llama GPT para sheets tú simplemente la instalas le das permisos abres un sheet conectas a través de GPT for sheets tu API de OpenAI la pones aquí y acto y seguido ya puedes hacer peticiones empleando sheets esto funciona de la siguiente manera imagínate que yo pongo aquí en la columna A un listado de palabras clave estas están sacadas de PeopleAlsoAsk ¿de acuerdo? pones en este caso por ejemplo Bitcoin en Google y del PeopleAlsoAsk de eso que hemos hecho precisamente antes aquí para cemento saco todo esto bien ¿cómo funciona lo siguiente? una vez he conectado la API ya os digo vamos a utilizar el método que ha explicado Fenix que es muy sencillito y es la mejor manera os daría un script sencillo para hacerlo que es algo que vimos en TeamLatino que utilizamos para categorizar pero es que utilizar un script no tiene sentido cuando lo puedes hacer a través de una hoja de sheet porque el script pues tienes que entender un poquito de Python tienes que instalar T-PyChart instalar librerías Google Collab tienes que darle lo veo un poco más complicado esto me parece lo más sencillo para un usuario que no tiene muchos conocimientos entonces una vez hecho eso digamos la función que empleamos es igual GPT y luego entre paréntesis lo que ponemos es en primer lugar entre comillas el prom que en este caso por ejemplo yo lo que quiero hacer es transformar esta fila en artículos en títulos para un artículo web y en segundo lugar de lo que queremos que enfoque esa búsqueda ¿de acuerdo? para ello he puesto dos puntos y pongo un espacio y pongo a uno que es esto ¿de acuerdo? esa es la petición que yo estoy haciendo ¿veis? ahora por ejemplo la está haciendo está en lo adin y ahí lo ha hecho ¿de acuerdo? es más ya habéis visto que ha cambiado incluso ¿cómo haría yo todas las demás? pues muy sencillo haciendo así va a hacer todas estas peticiones además os recomiendo que no lo hagáis de golpe porque va a hacer las peticiones de golpe igual hacerlo pues eso de 50 a 50 si tienes un listado aquí de 2000 y como podéis ver pues ha transformado aquí podéis ver esta ha sido la A2 esta la A3 esta la A4 es decir va generando con este prom y esta palabra de aquí el resultado que te da aquí y la petición como veis es esta que os la voy a dejar también en la descripción bueno en este caso le he puesto A4 porque quiero que me genere un prompt que sea reescribe este título con otras palabras clave para usarlo como título para un artículo web dos puntos cuál es la situación actual de Bitcoin y con eso ha creado el estado actual del Bitcoin donde se encuentra la criptomoneda más popular del mercado ha creado ese título esto está muy bien porque te transforma una palabra un digamos un people as o ask en un titular decente para un artículo para una web ¿de acuerdo? por ejemplo yo crear un artículo que sea cuántos son 100 bitcoins pues la verdad es que es un título un poco flojillo ¿no? pero si le pongo el título descubre el valor actual de 100 bitcoins en el mercado digital pues queda bastante mejor tiene más palabras clave y bueno al final no estás copy pasteando lo que te da Google estás ya dándole una nueva versión aquí lo mismo por ejemplo con cuánto va a valer Bitcoin en 2025 predicciones sobre el valor de Bitcoin para el año 2025 para el año 2023 aquí por ejemplo ha añadido guía para principiantes que está genial descubre si posees una cuenta de Bitcoin sea tu nombre podemos saber si tengo una cuenta de Bitcoin sea mi nombre está muy bien y bueno esto básicamente es lo que lo que podemos hacer con este ship podemos transformar lo que sea en lo que sea metiéndole un pron de por medio ¿qué podemos hacer? bueno en este caso lo he hecho con Bitcoin que sería parecido a esto que es lo que hemos hecho con people as o ask pero es que también vamos a poder transformar las que hemos puesto antes que eran estas de aquí que esto ya eran keywords prácticamente ¿no? vamos a borrar esto de aquí y vamos a pegar esto y ahí veis que está de nuevo ejecutando el prom ¿vale? todo esto son peticiones que estamos haciendo esto en realidad estas peticiones no valen nada pero bueno que lo sepáis y ahí están frase para que le duela palabras que causan dolor cómo evitar lastimar a los demás frases para estados de WhatsApp feliz día del maestro frase frases para celebrar el día maestro con alegría y gratitud como podéis ver pues está muy bien tú puedes incluso en el prom de aquí que yo voy a dejar este pero os recomiendo que lo hagáis a vuestra manera darle un contexto porque a veces puede que no entienda muy bien sobre qué va por ejemplo frase para que le duela en el contexto de una web de frases esto significa pues una frase para decirle a una persona que hiera sus sentimientos ¿no? por ejemplo entonces aquí lo he entendido bien pero podría no entenderlo bien el ejemplo que me han dicho alguna vez pues le pones algo de jamón de bellota pues a veces se le va la pinza y en vez de ponerte a hablar de ese tipo de jamón te habla de jamones y luego te habla de bellotas se le va un poco la pinza a la guía esto es algo que ya sabemos que sucede podemos arreglarlo en el prompt también vamos a quitar esto de aquí imagínate reescribe este título con otras palabras para usarlo como título para un artículo web en una web de frases y ahí ya le estamos dando un contexto que probablemente haga que entienda bien a qué se refiere esa temática ¿no? y que tire más hacia la parte de las frases y tal podemos hacer la prueba por ejemplo así como podéis ver pues todos los títulos están ya más orientados al tema de frases y lo ataca de una manera pues más óptima la verdad mejor ahora bien tú puedes transformar keyword como hemos visto antes de keyword de keyword sheeter prácticamente vamos a hacerlo aquí como estas en en títulos completos ahí veis y tener cuidado porque lo que acaba de suceder ahora es que ha hecho peticiones con esto vacío y evidentemente si estás pagando la API todo eso va a ser gasto ¿de acuerdo? así que tener cuidado cuando hagáis este tipo de cosas que yo he hecho borrar aquí y tal para que no os pase eso bueno como podéis ver me ha transformado todo esto que serían keyword y keyword sheeter la típica keyword que aquí pone este mento y te aparecen todas las de aquí eso usa el API de Google un API de Google que ya muchos años funcionando y que funciona así y bueno aquí se le ha ido la pinza porque como yo he dejado en el prom lo de para un artículo web en una web de frases pues fíjate como pone aquí en nuestra web de frases ¿vale? eso evidentemente está mal y habría que optimizarlo ¿no? reescribe este título con otras palabras para usarlo como título para un artículo web en una web de construcción por ejemplo y esto seguramente el resultado ya sería bastante mejor entonces de esta manera básicamente vamos a poder pues conseguir títulos de gran calidad orientados a temáticas y pues que están muy bien ¿no? ahora bien ¿cómo evitamos al gran enemigo de las webs automáticas? uno de los grandes enemigos uno de los grandes enemigos sea como sea que hagas la web utilizas people.soas utilizas keywordseater utilizas listados de palabras clave de href o de semrash utilizas títulos de los títulos que emplea un competidor este no lo he mencionado pero también está muy bien si vamos por ejemplo en esta web buscafrases.es a top pages aquí tenemos listadas las páginas o sea los mejores artículos que tiene este competidor si yo activo esta opción de aquí serve titles me está añadiendo aquí como podéis ver los títulos que tienen los artículos que mejor le funcionan a esta página web y esto también lo podríamos descargar ¿de acuerdo? le doy a all y lo voy a abrir y esto también se puede utilizar como fuente lo tenéis aquí para generar listados de palabras clave con una pequeña ventaja y es que la parte de la canibalización o de las keywords duplicadas no deberían existir siempre y cuando el creador de esta web lo tenga bien hecho es decir no duplique no tenga artículos muy similares no esté canibalizando en teoría si tiene tanto tráfico lo hace también es que esta parte la hace bien evidentemente aquí hay que limpiar y ya sabéis como limpiamos las keywords porque lo vimos en la clase utilizando principalmente cerveza.gratis por ejemplo short text line pues podemos ordenar para ver alfabéticamente las que puedan ser muy similares pero aquí yo lo que veo rápidamente es que tenemos que quitarlo de buscafrases.es y el guion entonces utilizaríamos la de find and replace entonces limpiamos aquí quitamos esto de aquí le decimos que se encuentra esto que lo quite veis ahora ya me he quedado con los títulos que tiene ahora por ejemplo imagínate que no me gusta por ejemplo esta de aquí pues se ha quedado ahí para un compañero de trabajo cuando son muy largos no lo saca pues imagínate aquí por ejemplo también se le ha ido la pinza ahora vamos a hacer así imagínate que a mí no me gusta porque está todo 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 en mayúsculas y lo quiero en minúsculas me voy a esta otra web que se llama convertcase.net que también la hemos visto en el pasado y le doy a lowercase lo pongo todo en minúsculas y ahora le pongo la primera en mayúsculas y ahora ya pues tengo algo ya le digo bueno pues ahora yo estos títulos que sé que son los títulos que le funcionan muy bien a mi competidor pues me vengo aquí quito esto de aquí perdón esto de aquí en una web de loquito vamos a dejar así y aquí pongo por ejemplo pues esto y ahora me voy a generar ahí un título con bendiciones de buenas noches los beneficios de una buena noche de descanso vale eso no está muy bien reescribe este título con otras palabras por usarlo como título esto me gusta más veis sería una manera de replicar lo que sabemos la agenda de contenidos de una web en otro lugar pero dicho eso imagínate que nosotros por ejemplo vamos a emplear el método de people as o as que sabemos que era este de aquí estos listados gigantes de palabras clave ¿cómo podemos hacer para evitar que haya muchos de estos títulos que sean iguales? el método básico ya lo sabemos sabemos que es irnos a cerveza punto gratis y remover duplicados así ¿de acuerdo? quitar duplicados y ahí hemos detectado que había un duplicado genial también sabemos que hay un método de quitar duplicados muy similares con url toolbox le damos clic aquí le damos clic a evitar canibalizaciones y le damos a procesar eliminar duplicados también aunque ya lo hemos hecho veis ahí nos ha quitado un par realmente aquí no quitas mucho porque las que te detecta es por ejemplo que es el cemento y sus usos o cuál es el precio del cemento cuál es el cemento del precio por ejemplo algo así te la unificaría cuando hay un orden de palabras distintas pero aquí en realidad pues no quita mucho pero bueno alguna quita en este caso ha quitado dos pero ¿cómo podemos realmente evitar canibalizaciones evitar que varias palabras clave que tienen misma extensión de búsqueda se eliminen y se quede solo una ¿cómo podemos darle un punto extra ahí de calidad y filtrar un poco más las listados porque evidentemente cuando haces 65 títulos con los que vas a crear una web no vas a tener muchos problemas pero cuando tienes un listado con 20.000 o 30.000 hazme caso que hacerlo a mano no es una opción pues bueno la solución es este pedazo de script en collab de José Gris del que os he hablado ahora precisamente os recomiendo muchísimo que le sigáis en Twitter hace cosas muy chulas y precisamente lo que hace es eliminar palabras clave con misma intención de búsqueda y categoriza y clusteriza aquí están las indicaciones es muy sencillo de usar dale play al primer módulo y sube el listado de keywords en CSV debajo del módulo 1 elegir archivo las keys deben estar en la primera columna para hacer esto yo lo que os recomiendo es que utilicéis Rons Editor no utilicéis Excel porque podéis tener problemas con la codificación UTF-8 y todo eso yo utilizo Rons Editor es este de aquí entonces vamos a pegar aquí las palabras clave por ejemplo voy a elegir una lista de palabras clave más grandes porque aquí 65 pues son muy pocas y no me va a encontrar casi intenciones de búsqueda duplicadas así que darme un segundo y ya lo tengo porque yo otra cosa no pero palabras clave tengo muchísimas aquí le he metido unas mil tampoco son muchas pero son títulos para crear una web una web que va a hablar pues de tema de música sonidos etc etc entonces voy a guardar este archivo lo voy a guardar con un nombre cualquiera como CSV no me vengáis a decir oye Chuiso pues que yo he subido un CSV y no me lo coge bien bueno te lo estoy diciendo utiliza Rons Editor no me calentéis la cabeza con cosas que que os he dicho de antemano entonces le damos a play al segundo módulo módulo de abajo primero le vamos a dar play a este módulo de aquí de acuerdo ejecutar de todos modos ahí está ha generado esta sección de aquí en la que yo voy a cargar el archivo CSV vamos a cargarlo pasa al siguiente apartado y ahora lo que tenemos que hacer es darle play aquí pero fijaos que aquí tenemos unos parámetros que podemos modificar de acuerdo los parámetros están ahí abajo similitud intención de búsqueda y aquí está comentado para eliminar que es con la misma intención de búsqueda cuanto más cerca de uno más se parecen depende de lo que quieras afinar con 0.95 y nada más keyword pero puede cepillarse el long tail entonces ¿qué hacemos? bueno lo vamos a poner en 0.96 ni tu ni yo similitud de clúster esto es para el tema de las categorizaciones en 0.70 va a crear o sea cuanto más baja sea la cifra va a crear menos clúster y en general obtiene mejores resultados cuanto más grande es el listado de keywords y el mínimo elemento de clúster cuatro mínimo número de keywords por clúster cuanto mayor sea menos clúster categoría se encontrará es decir que no haya categorizaciones en las que haya menos de cuatro artículos aquí está evitando algunas palabras en concreto que son determinantes pronombres signos de puntuación todo esto lo evita a la hora de a la hora de entender las palabras clave y de homogenizarlas y interesantes ver pensable incluir verbo para darle nombre a las categorías sustantivos nombres propios bueno esto esto es todo como funciona aquí es donde tenéis que jugar realmente es decir si vosotros veis que no te ha limpiado casi nada que no hay casi palabras clave duplicadas pues a lo mejor es que no hay ¿vale? recordad esto no es una esto no es OpenAI esto emplea otro modelo pero funciona relativamente bien y es lo más parecido que yo he encontrado sin tener que gastar dinero luego aquí hay otra opción interesante que es juntar clúster similares por ejemplo imagínate que hay un clúster una categoría que te mete en tutoriales español y hay otra que es tutorial español pues lo que va a hacer va a ser unificar esos dos clúster y meter todo en el mismo tiene sentido también lo puedes ir tocando lo puedes bajar un poquito a 0.97 0.96 ir haciendo pruebas para ver lo que mejor te funciona porque cada listado de keywords es un mundo vamos a darle a play ahora lo que va a hacer va a ser ponerse a trabajar esto es toda la parte de código bueno como podéis ver ahí ya está trabajando ya está haciendo cosillas habéis visto ya listados vamos a dejarle que termine este es muy interesante porque mira ya estoy viendo aquí por ejemplo que ha detectado una duplicidad como pone sonido a una presentación de powerpoint como ponerle sonido a una presentación de powerpoint esto por ejemplo url toolbox no lo detecta esto por ejemplo tampoco con remover duplicados porque son distintas pero sin embargo pues esta este modelo si que ha sido capaz de detectarlo igual con esta por ejemplo canciones chidas para historias de facebook canciones para poner en historias de facebook aquí también ha detectado pues que son muy similares y las va a unificar siempre te va a quitar palabras clave de on take que a lo mejor dice joe yo habría preferido que me hubiese creado un artículo para cada uno aunque sepa que eso tiene una repercusión y es que puede que pues que esté canibalizando pero yo creo que siempre es mejor podar de más y no tener canibalizaciones o no tener muchos artículos con títulos muy similares que puedo dar de menos es decir mejor quedarte largo que quedarte corto al final fijaos por ejemplo aquí ahora está haciendo la parte de la categorización pero los duplicados ya los ha quitado de 988 me ha dejado 901 si yo hubiese aumentado más ese ajuste que habéis visto puedo conseguir incluso que se quede menos y que me unifique más por ejemplo aquí me ha unificado descargar música alta calidad 320 kilovatios por segundo de youtube descargar música de youtube a 320 kilovatios por segundo eso pues me parece que está muy bien hecho la verdad ya ha terminado me ha descargado el archivo ahí lo podéis ver ha hecho toda la parte de clasterización aquí vemos los clúster que ha generado y la cantidad de posts que tiene por cada clúster veis que hay clúster a lo mejor pues que hay muy poquitos posts y eso es lo que hace es unificarlos pero está muy bien porque por ejemplo en el clúster de videomusica me ha sacado 37 en este me ha sacado 30 en este 35 y este resultado que te da aquí que podéis ver que aquí lo que tenemos que hacer es lo ideal sería bueno irnos a datos texto en columnas pero abrirlo con rose editor que no vais a tener problemas con las tildes como podéis ver aquí ya está todo filtrado solo tengo 873 post de 988 que había y luego las categorías hay algunos que me ha sacado categorías que lo que haríamos ahora sería ordenar y categorizar por normal pero bueno en principio para esta serie de tutoriales vamos a utilizar el plugin entonces esta parte de las categorías ni siquiera nos interesa lo va a hacer automáticamente el plugin simplemente nos quedamos con que sacamos esto como os digo esto está pasando así el tema de las tildes por codificación si lo abrimos vamos a abrirlo con rose editor no vamos a tener este problema seguro aquí está abierto con rose editor como podéis ver pues está perfecto y aquí tendría pues un listado ya en el que me ha quitado mil y pico artículos que yo habría creado y que serían prácticamente canibalizando o muy similares no es perfecto este script pero tened en cuenta pues que es una cosa gratuita que ha hecho jose gris y que menos que ir allí a su twitter seguirle darle las gracias y apoyarle pues de un modo así ¿no? haciéndole ver pues que lo que ha hecho se ha servido de mucho dicho eso pues hemos terminado esta clase la verdad os he dado un método muy chulo no os podéis quejar como extraer palabras clave como utilizar el google sheet conectado a openai para poder transformar listados de palabras clave que a lo mejor sean muy cortitas en títulos que están bien con ese mismo método vais a poder crear metadescripciones podéis crear de todo o sea podéis hacer todo lo que os ocurra y ya una vez tengamos listados de títulos bien limpios bien filtrados bien auténticos y bien currados como estos pues podemos pasar al siguiente paso que sería vamos a irnos a nuestro wordpress vamos a empezar a crear nuestros artículos vamos a meterle imágenes vídeos vamos a curar el contenido vamos a hacer todo lo siguiente todo lo que viene después para que nuestros sitios se vean realmente guays eso es todo señores espero que os haya gustado nos vamos a la segunda clase y chao